Muy importante, también quiero decirles que agradezco mucho a tamalitos norteños el desayuno de hoy, desayuno mexicano, de gorditas hechas a mano y muy mexicanas, porque ahora tenemos que concentrarnos más en la comida mexicana porque es la más saludable, sobre todo con esta pandemia. Ah, ¿dónde, dónde es el lugar? La 135 con distrito. Muy bien, perfecto. Bueno, pues, este... Se pide también a domicilio, a domicilio también. Está bien Uber Eats. Solo rápido. Bueno, este, primero que nada, quiero que se presente cada uno de los que están aquí presentes. Entonces, empezamos con nuestro compañero, este, tu nombre y tu profesión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Morgan Gallardo Pucillo y soy asilista de lo iraní, de asilista de lo iraní, de asilista de lo iraní y de asilista de lo iraní. Mi nombre es María Fernanda Ayala Chavarría y soy diseñadora de Nuan, soy diseñadora de Nuan. Muy buenos días a todos. Gracias, caras hermosas, cancunense, Andrea Dinora Ruiz Indicumbo, 32 años en Cancún, naturópata y médico a la conservación de medio ambiente, cabecas y nutrición. Paco. Mi nombre es Francisco Ayala, soy empresario, director de Power Life, vivo ciudadano y orgullamente en Cancún. No, 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 no. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues con esto presentamos, esta es parte del Comité Civil, y ahorita les vamos a explicar la presencia de estos compañeros cancunenses que hoy nos acompañan. Por lo pronto, para empezar, quiero aclararles de forma muy clara y contundente que no voy a participar con el señor Hannix, como lo habíamos anunciado anteriormente, me deslindo totalmente de cualquier actividad de ese tipo. En ese sentido, se los quiero aclarar, simplemente porque no coincidimos con varios temas. Y también comentarles que el tema de la renuncia de Morena tampoco me fue aceptada, o sea, fue aceptada, tampoco fue aceptada, así que quedamos en ese sentido. Pero lo más importante es estar más allá de eso. Lo importante es que estamos al frente como cancunenses, como siempre hemos participado. Y para eso, les vamos a presentar el día de hoy un programa muy interesante que tiene que ver, todo un plan, todo un sistema, que tiene que ver con el proceso electoral y es en contra del fraude electoral. Adelante con el video, por favor. 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 Nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano. Y recuerdo que una de las reformas a la Constitución que se llevaron a cabo fue la de convertir el fraude electoral en delito grave. Es muy importante el que sí quede claro que vamos a estar pendiente para que no haya fraude electoral. Ahora, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Bien, pues este Frente Civil en contra del fraude electoral y la democracia está conjuntándose y nos estamos presentando en este momento. Como sociedad civil vamos a vigilar que la ley que se refiere al artículo 148 se aplique de manera contundente. Es decir, no se debe comprar ni vender el voto y tampoco debe haber acarreo porque es delito grave. Cárcel preventiva a quien lo haga. Y en ese sentido les vamos a presentar todo un esquema que creo que ya se los dieron, si no se los vamos a dar para que yo les explique a detalle en qué consiste. Y respecto al tema de la no reelección, vamos a generar, como ustedes bien vieron en el video de presentación, nuestros alcances en redes sociales prácticamente son a nivel nacional. Tenemos, de hecho, el mes de marzo llegamos a cerca de 30 millones de personas. Estos son números perfectamente comprobables porque están en redes sociales. Tenemos incluso la estadística palpable de esto y lo que vamos a realizar, vamos a realizar una campaña muy fuerte en redes sociales y obviamente también físicamente en contra de la no reelección. O sea, vamos a solicitar al próximo Congreso que la no reelección en presidentes municipales no se aplique. Y esto es por una razón también elemental. Si ustedes vieron en la historia del video, hace cerca de dos años o tres años hicimos también una campaña de revocación de mandato para los presidentes municipales. Hasta este momento existe la revocación de mandato a nivel presidencia y se debe dar a nivel gobernadores. Pero nosotros, como ciudadanos, estamos pidiendo que sea también revocación de mandato para ayuntamientos. Entonces, si estamos pidiendo eso, estamos también en el sentido de que la reelección debe de ser considerada o evaluada porque creemos que influye en el proceso electoral. Y se genera una situación dispareja a la hora de la elección. Por eso, nuestra postura es que en este momento vamos a elaborar y vamos a presentar una campaña pidiendo que no exista la no reelección y que también recordar la revocación de mandato para ayuntamientos. Ese es el primer tema. El segundo tema es el sistema contra el fraude electoral. Si quieren, lo presentamos, el sistema contra el fraude electoral y voy a pedir a cada uno de los integrantes que vaya mencionando el tema que le corresponde. Ah, bueno, sí, perdón. Es que dije que no exista la no reelección. Perdón. Que no exista la reelección. Me equivoqué, me basé en esto, pero es que no exista. No, que no exista la reelección. Además, es una postura del propio presidente de la República AMLO. Que no exista la reelección. Que quede perfectamente claro. Gracias, Andrea. Muy bien. Por favor, Andrea, seguimos. Vamos presentando el esquema como frente civil para vigilar la elección, que sea limpia y que no se haga tranzas con el voto. Bien, gracias rápidamente. ¿En qué consiste? Porque lo pueden leer. La convocatoria de la sociedad civil para vigilar el proceso electoral en todos sus ámbitos. Es que retomemos a través de ustedes principalmente. Gracias. A través precisamente de los medios de comunicación, que es la fuerza que se tiene para una sociedad con un liderazgo. En causar y llegar a la sociedad civil de que la venta y la compra de ese voto tiene ya una ley muy asentada. Esa es, en esta parte, la convocatoria a que cada ciudadano ya sea un vigilante y que sepa que a través de nosotros, y con ustedes, por supuesto, se puede escuchar su voz y hay mucha gente que quiere denunciar, que ve, que no está de acuerdo en ese acarreo, porque es un costo muy alto para las familias que se ha venido haciendo con un vicio. Vamos a hacer ese cambio y convertirnos en guardianes del voto. Muchas gracias. Gracias. Como guardián del voto, vamos a hacer una red digital de denuncia contra fraude electoral. El día de hoy tenemos un arma en las manos y hay que usarla. Es el celular. Tienes la oportunidad, tienes esta herramienta para poder generar el cambio. Usémoslo a nuestro favor. No permitamos más corrupción. Buenos días. En la vida, en las cuestiones hay que parar, elegir e ir por algo diferente. El día de hoy hemos elegido crear algo diferente por la ciudadanía cancunense. Y hemos creado este sistema. Por ejemplo, se recompensará a quien denuncie la compra del voto por ser un delito grave. Este es un sistema innovador que vamos a presentar prontamente con todo, con todas las características que tiene. Lo hemos creado para ir por el cancún que sí queremos y el cancún que nos merecemos todos tus hijos, tus nietos y toda la gente que viene detrás. Yo tengo el cancún 32 años. Hoy en día no es el cancún que yo vi cuando llegué. Entonces, es responsabilidad tuya ir por ese cancún que tú te mereces y que nos merecemos todos. Con este sistema que hemos creado y que lo presentaremos muy pronto, vamos a ir por eso. Como guardián del voto, estrategia de concienciación sobre trampas electorales. Campaña de decisión para motivar el voto afortunado, espontáneo y libre en favor a las familias cancunenses. Es nuestro derecho de elegir libremente y es una oportunidad que no se salía a votar. Es la mejor oportunidad que tenemos para un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestros amigos. Muy bien, estos son los seis grandes pasos para este sistema contra el fláguero electoral del Frente Civil Cancúnense. Somos un frente civil y quiero reconocer especialmente a Producciones NR, KL, KL, perdón, Producciones KL, que están aquí estos artistas que vamos a hacer una especial estrategia con ellos, combinando el arte para promover la conciencia de que los cancunenses no vendan su voto, que acepten lo que les den, pero que no comprometan su voto, porque además es delito grave, es cárcel a quien compre o venda su voto. Y como bien decía Paco, vamos a hacer una estrategia de recompensas por primera vez a quien denuncie, quien compra o vende el voto o que hayan acarreos. Y esto se va a apoyar, obviamente, como bien lo dijeron aquí, con la figura de los guardianes del voto. Los guardianes del voto pretendemos, de hecho ya tenemos un equipo de guardianes del voto en este momento, tenemos cerca de 60 guardianes del voto y esperamos estar haciendo más, pero además vamos a convocar a través de redes sociales a quien quiera ser guardián del voto, colonias, cerca de las casillas, en las zonas claves de la elección, para que logremos que esta elección sea una elección limpia, que las personas salgan a votar espontáneamente, que salgan sin que se les compre, sin que haya una despensa de por medio. Eso no quiere decir que no la acepten, porque hay gente necesitada, pero que no comprometan su voto a la hora de hacerlo. Y vamos a estar muy vigilantes y les vamos a pedir a todas las autoridades, a través de un proceso legal que estamos también analizando con un equipo jurídico que nos va a respaldar para llevar todo este proceso, de que cuando haya alguna acusación se compruebe, porque esta es, como lo dice la ley, es cárcel preventiva en el momento. Le vamos a pedir a todas las autoridades que se contacten con nosotros como ciudadanos en este plan de guardias civiles, guardias del voto, para que logremos una elección realmente transparente, limpia y democrática, sobre todo en Cancún, para que seamos ejemplo nacional, un ejemplo nacional de una elección limpia. Cancún, como lo he dicho en varias ocasiones, y ustedes todos lo saben, porque ustedes también lo representan, todos lo representamos, Cancún es la ventana de México al mundo. Debemos ser ejemplo también en limpieza electoral, debemos ser ejemplo de que los que gobiernen y los que lleguen, lleguen limpiamente para que gobiernen limpiamente y sean el beneficio real de nuestros hijos y de nuestras familias, y sobre todo, lo que es más importante, que se rescate a Cancún. Cancún tiene muchos problemas como nunca en este momento. Entonces, nos surge una administración municipal que realmente encabece las necesidades de las familias y de los cancuneses para que se haga un Cancún como nos merecemos. Así como tenemos una zona turística de primera, ya no tengamos una ciudad de quinta, tengamos una ciudad de primera también, donde tengamos los servicios públicos que nos merecemos, que tengamos las calles que nos merecemos, y que tengamos también, obviamente, el sistema de iluminación, seguridad, etcétera, etcétera, todos esos problemas que nos afectan y que nos afectan a nosotros como familias. ¿Y por qué decimos familias? ¿Por qué? Porque la ciudad es la extensión de nuestro hogar, es la extensión de nuestra casa. Entonces, en ese sentido, este sistema contra el fraude electoral del Frente Civil Cancúnense, lo hemos integrado con seis fuertes acciones y que vamos a ir comunicándoles constantemente a ustedes y que va a estar respaldado por una estrategia en redes sociales y una red cívica de cancunenses comprometidos como los que hoy están aquí presentes dando la cara y vamos a hacerlo de manera organizada, pero sobre todo de manera legal. El tema de las recompensas vamos a... Este es todo un proceso que vamos a anunciar, Román, próximamente. Vamos a anunciarlo cuando lo tengamos bien integrado desde la parte jurídica y la parte también de lo que se va a ofrecer para que se logre la participación de la gente con el interés de que se denuncien estos actos delictivos que consiste en la tradicional compra del voto y el acarreo que también está considerado como un delito electoral. ¿Se va a registrar en las autoridades electorales? Bueno, nosotros como ciudadanos podemos ejercer esto, sin embargo, ante la autoridad electoral están los observadores electorales. Hay una figura que dentro del proceso electoral, digo, dentro de la urna, no la urna, sino la casilla, mejor dicho, donde están las urnas y todo, se permiten observadores. Y hay un procedimiento de parte del IBE. Estamos también viendo la posibilidad de tener representantes a través de asociaciones civiles para que puedan estar presentes ahí. Pero nosotros vamos a ser guardianes en el exterior porque mucho de la problemática se da en la parte de afuera, de las casillas, alrededor, y durante el proceso, que también, como todos sabemos, está la vendimia del voto y la compra del voto. ¿Y el consejo, presidente, de la pregunta, ¿qué es el consejo? Yo quisiera ser ahí muy concreto, simplemente no coincidimos al final y con todo respeto yo opto en deslitarme absolutamente de esa candidatura y estoy del lado cívico porque hay que pensar en el futuro, hay que ver el futuro de nuestra ciudad, que es lo más importante. ¿Suscríbete? Sí. Sí. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar con los trabajadores? Sí, se va a afectar con la personalidad. ¿Cuál es la razón por la cual pero antes que nada Cristina, te contesto tus preguntas, antes que nada soy ciudadano y soy calculista el tema partidario queda ahí pendiente porque yo hice un procedimiento y a la hora no se concretó porque no estaban las personas que lo debían de hacer y respecto al tema de Gannis, no quisiera yo como lo dije anteriormente abundar más, simplemente no logramos ponernos de acuerdo, es válido no ponerse de acuerdo y con todo respeto él seguirá su campaña y un servidor hará esta campaña en favor de los campulenses y sobre todo buscando que la estrategia y el proceso electoral sea un proceso electoral limpio, sea un proceso electoral lo más limpio posible porque sabemos que es un tema muy complejo y el sistema consiste en que a partir de ahora ya somos somos 60 integrantes que hemos estado organizando desde hace casi dos meses somos ciudadanos que nos estamos organizando de esta manera a través de un sistema que le llamamos 4x4 vamos invitando cada quien 4x4x4 ¿verdad? y es un sistema que tiene que ver gracias a nuestro asesor el coach Paco Ayala y desde su su instituto de desarrollo humano que es este Power Life utilizamos este mecanismo y vamos a estar trabajando constantemente no nada más el día de la elección esto quiero hacer la aclaración el observador electoral está dentro de las casillas y tiene su función nosotros como ciudadanos lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es que se ponga en práctica esa ley esta ley que se modificó para que el delito electoral fuera un delito grave o sea prisión preventiva a quien se le descubra en el momento actuando ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿y cómo vamos a invitar a la comunidad en ese sentido? que la comunidad se integre para que sean también guardianes del voto ¿y por qué? y vamos a hacer toda una campaña de concientización en la cual vamos a que la gente se involucre que el ciudadano se involucre y que si el ciudadano se hace consciente y se responsabiliza de que el proceso electoral sea un proceso electoral limpio quien gane va a ser realmente alguien que sea votado por el pueblo y no por las trampas que se ha comprado ahí que se ha cambiado los colegios que se ha comprado en la casa ¿el tipo que es la única del punto del voto electoral? ¿o qué va a pasar con las fotos o los videos? ¿qué va a pasar con las denuncias? ¿qué va a pasar con el material? claro todo ese material todo ese material vamos a tener vamos a tener un área específica como lo hicimos en 2018 por eso les mostramos la historia de una red de vigilancia electoral en redes sociales ese material se va a subir y va a haber un equipo jurídico que va a evaluar si hay realmente responsabilidad para proceder legalmente pero no hay que olvidar una cosa y es aquí el gran trabajo de conciencia Cris los ciudadanos no sabemos o no creemos todavía que tenemos poder y esta ley esta ley que se ha presentado nos da un enorme poder para denunciar o señalar incluso te voy a poner un ejemplo porque lo hemos estado estudiando si alguien un ciudadano descubre por ejemplo que está viendo acarreo de ciudadanos y le pide la autoridad en ese momento lo señala la autoridad debe detener a quien está haciendo el acarreo obviamente corroborándolo y la autoridad puede en ese momento llevar a la cárcel a quien esté ejercitando el acarreo de la misma manera quien denuncie a quien le compren o intenten comprar su voto también lo puede denunciar ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos poniendo en práctica con un mecanismo con un sistema la ley la nueva ley de defensa del voto la nueva ley que tiene que ver con el fraude electoral el fraude electoral es delito grave y que estamos creando un mecanismo en este municipio el mecanismo que ya les presentamos que va a estar apoyado como ya les dije con una asesoría jurídica responsable para que los ciudadanos puedan ser guardianes del voto y los ciudadanos se hagan conscientes que tienen el poder de la ley de su lado o sea y al tener el poder de la ley de tu lado tú puedes denunciar señalar y pedir a la autoridad incluso que intervenga para que se impida que el voto sea ultrajado a través de la compra o a través de prácticas como ustedes ya bien saben del acarreo de de forzar a la gente a ir a votar o de o de darles dádivas para que vayan a votar las dádivas las deben de recibir porque las dádivas son regalos y son temas espontáneos y la gente las puede recibir pero no por eso comprometer su voto el voto es casi sagrado el voto es un derecho que nos permite elegir o sea correctamente y lo debemos de proteger por eso el voto es secreto y eso es lo que vamos a proteger o vamos a tratar con el apoyo de la ciudadanía el apoyo de los cancuneses de vigilar y que se aplique esta nueva ley que es una ley contundente o sea ya el fraude electoral es quien haga fraude electoral es cárcel y si el ciudadano está consciente el ciudadano se va a volver el principal personaje que lo pueda señalar a través de este mecanismo que le llamamos sistema contra el fraude electoral del frente civil calcunense y que la clave son los guardianes del voto nosotros vamos a ser ahorita en este momento los que vamos a coordinar a los próximos guardianes del voto pero también vamos a convocar abiertamente al que se quiera sumar para que se vaya integrando así es por eso por eso lo he vivido hay criminalidades que realmente se cometen y hay que existen delitos o no se están entregando los programas del gobierno para convencer el partido y el otro que son y que no está tratando los programas de matar la vacuna hay ese tipo de delitos que en el mundo hoy general cuál es el otro que se es difícil que me conteste en el caso de Morelia qué es lo que hace la 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 y si no tenés que sancion se pasa a otro partido a otro candidato y le bien también se me en la cabeza entonces se en el caso cuál es el otro que se denine el otro sancionado miren este yo respeto el show de los partidos pero antes de de partidos soy ciudadano y la verdad me encanta ser calculense libre y así que este no quiero señalar ni culpar simplemente tomo mi decisión de participar a través de este frente civil que están organizando muchas personas y no tiene caso ahondar más en el tema y respecto a a este sistema y a este mecanismo como les comentaba estamos procurando que se difunda incluso a nivel nacional vamos a de hecho este tenemos amigos en varios estados y vamos a procurar de que llegue a varios estados este mecanismo que hoy estamos presentando y también lo vamos a hacer en redes sociales aquí lo que no hay que perder de vista que lo más importante es participar como ciudadanos y ser responsables en nuestra participación y en ese sentido la participación como tú decías yo tengo toda la experiencia a mí me robaron descaradamente la 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 diputación federal por el distrito distrito 3 cuando participé hace unos años de hecho yo estuve dos meses luchando en la ciudad de méxico ante el consejo electoral y este fue todo un proceso jurídico y legal nos habían dicho que habíamos ganado y tres días antes nos cambiaron la jugada habrán sabido ustedes por qué pero este precisamente yo he vivido lo que es el fraude electoral si ustedes recuerdan uno de mis lemas era que yo este en la elección no iba a llevar a votar a nadie sino que yo quería que la gente saliera a votar espontáneamente y si ahorita ya hay una ley en ese sentido pues simplemente estoy procurando ser congruente y afín a esa a esa ley a esa a esa nueva este ley que realmente si se aplica se puede lograr que tengamos más democracia la democracia es perfectible nunca vamos a lograr una democracia perfecta pero si tenemos sistemas y mecanismos como el que aquí les presentamos que funcionen que también se puede perfeccionar y se puede mejorar podremos lograr una una elección más libre sobre todo porque Cancún tiene no muy buena fama de que los procesos electorales sean muy limpios o o que normalmente hay una fama de que aquí se compra todo entonces queremos cambiar precisamente ese sentido adelante compañero muy buenos días